Ahí está la toradera de banda Aquí en el ligramiento de los oponentes de Saltillo Rumbo al sur O sea rumbo a Zacatecas Ahí debido al huracán Se deslavó Ahí en el puerto de Flores El tramo más conocido como Los Chorros Se deslavó el cerro y no hay paso Y pues ahí tienen los estragos Creo que también acá por la Kimberley Se deslavó un pedazo de la libre Y pues así es donde hablar Ahí está mi rancho banda El Sarape, Colombia Y pues buenas tardes va Buenas tardes Bueno van a ser tardes apenas 11.55 de la mañana De 29 de julio del 2020 Ahí venimos procedentes de Tlahualilo, Durango Chinga, esos pinches roperos que Y pues ya se la saben Más nada Ahí esperando que Aquí anden al puro 100 Ahí acuerdan saludos a todos los caballeros de ustedes Todos suscriptores y Todo el mando en que se acuerde Ahí se desgaza Como que subió muy feo Y pues ahí quiero mandar saludos para Mi compa Tito Holguín Y su carnal José Luis Holguín Y su hijo Camilo De la Ciudad de México También saludos para mi compa Iván de Pesquería Que ahí está enriatado en la fila Ya por ojo caliente Le dije Puñetas quédate en tu casa No saques viaje Pero bueno Ahí está la fila Y dice el zarapo Pero El mal tiempo no No deja apreciarlo Si les comento que Cargué ayer en la mañana En una planta de carnes Y me cargaron en media hora Y los papeles me los dieron Como hasta las 2 de la mañana Y pues bueno Ahí saliendo Ahí agarrando La pista de libramiento de la laguna Ahí me echa a dormir 4 horitas Y pues aquí hago calmado Porque Pues no tiene caso Venir de hecho madre Para venirte a enriatar aquí Y pues así es banda Ahí saludo también Para mi compa Humberto Ramón Márquez Y familia Tlaxcala Pero bueno Ah ya me cambiaron de portable Ya me asignaron Un Un KW Así es banda Vamos Con rumbo a la franja Polvorienta Nuevo Laredo Tamaulipas Pero quien sabe Cuando vamos a llegar Ahí según que Que la fila De los que van En un carril contrario Llega hasta Derramadero Porque Ahí están agarrando La libre Los que van Los que van Allá para el sur Para las 5-7 San Luis Querétaro México Puebla Y pues así es banda Según que la fila Esta ya está El entronque De la pista Y la libre De Saltillo Monterrey Ahí abajo Y pues Seguir esperando No queda de otra Ahí los voy a dejar Porque no No hay mucho que ver Cuídense bastante Echenle ganas Me gustan saludarlos Córtense bien Sean buenas gentes Que es lo que Este mundo necesita Ahorita También un saludo Para mi compadre Charly Cachimbas Que ahorita Andea por Nuevo Progreso Tamaulipas Va Hay que curar el saludo Compadre Que le vaya bien Echenle ganas Que todo sea Por mejorar Bueno banda Ya lléguenle Ahí quedamos en ocho ANORA O OC Memoria Seguir Cu Brazilian Puente Como